Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame la estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener este azul Tintas de colores, mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Tú Tintas de colores Tintas de colores Tintas de colores